¿Qué está tramando este nuevo villano? ¿De dónde han salido todos estos robots? ¿Cómo puede Moongerl hacerse invisible? ¡Nunca había visto una cosa así! ¿Cuándo ha aprendido Casey a pelear así? ¿Quién era realmente la Moongerl original? ¿Y por qué está todo relacionado? Demasiadas preguntas sin respuesta... Y la verdad va a ser la bomba. Marvel, Moongerl y Dinosaurio Diabólico. Un nuevo episodio hoy a la una y media... en Disney Channel. ¡Suscríbete al canal!